Veamos una nota muy interesante con nuestro experto cirujano en plástico, el doctor Alberto Calvo Quirós. Y ya estoy con nuestro especialista, el doctor Calvo, Alberto Calvo Quirós. Hola, doctor. Hola, Yena, gracias por venir. Al contrario, gracias por hacerse un espacio en su apretada agenda. Y hoy, ¿sabe qué, doctor? Quiero que le explique a mí y a todos mis 100% seguidores qué es el plasma rico en plaquetes. Ok, eso es importante porque hay maneras de ponerlos que son adecuadas y maneras que no. La sangre, cuando van a hacerse el plasma se sacan sangre. La sangre tiene dos partes. La parte donde están los glóbulos rojos que lleva el oxígeno y los glóbulos blancos que nos protegen de las defensas. Eso, con una centrifugación, lo separamos y no usamos. En el plasma, que están las proteínas, también quedan las plaquetas. ¿Qué son las plaquetas? La plaqueta es la parte de nuestra sangre que cuando nos hacemos una herida, van, taponan y no dejan que salga sangre. ¿Y cómo taponan? Incrementando la producción de colágeno. Entonces, hacen un corchito ahí y no sale. Cuando esa misma plasma lo inyectamos en nuestro rostro, lo que hacemos es elevamos la producción de colágeno de esa zona. ¿Y qué hace el colágeno? El colágeno, después de los 30 años, se empieza a perder. Y hace que nuestra piel se adelgace. Cuando inyectamos, hacemos que nuestra piel otra vez se vuelva turgente y más gruesa. ¿Y qué resulta en nuestro rostro de eso? Resulta una piel más bonita. Como está más gruesa, las manchitas se ven menos y los poros son más chicos. Eso es lo que hace el plasma rico en plaquetas. No es bueno para arrugas, por ejemplo, me dicen botox o plasma. No, son dos cosas distintas. Diferentes. ¿Qué pueden sumarse? O sea, el plasma es para que la piel se vea más turgente. Arrugas muy finitas sí soluciona, pero, por ejemplo, las arrugas de la frente, las patas de gallo no van a mejorar. Pero las finitas sí. Las finitas sí. Ahora, doctor Calvo, ¿por qué es tan importante y por qué usted recomienda que uno se le haga realmente con profesional? Porque pronto dice, ¡ay, me voy a hacer plasma rico en plaquetas! ¿Dónde? Ah, no sé, por ahí. No, debe hacerlo porque lo hacen en centros de belleza, no es adecuado. La única persona que puede inyectarle algo en su rostro, en realidad, son los médicos o las enfermeras por encargo de un médico. Nunca una cosmiatra. Y están gastando, además, exponiéndose a infecciones, pero además a cosas mal hechas, porque en realidad, para sacar la sangre, en realidad, no está sencillo. No es solo sacar la sangre. Hay que, si ustedes se acuerdan, cuando les ponen, les ponen una ligadura y sacan la sangre. Pero si esa ligadura está mucho rato en su brazo, ya las plaquetas se rompieron. Y entonces, cuando se lo ponen en el rostro, ya están rotas, ya no sirven. Son cosas que ni siquiera se nos pasan por la mente. Claro, y el que lo hace, que no tiene conocimiento teórico, no sabe. La otra cosa importante es, por ejemplo, a veces me dicen, pero cuando me sacaron, mi plasma estaba turbio. Tampoco, ya está alterado. Tiene que estar bien hecho. Bien hecho. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por las recomendaciones. Acá lo hace usted, ¿verdad? Claro, acá hace mi personal. Yo también estoy presente. Y los médicos que me asisten en mi equipo. Siempre con su vigilancia. No, y los médicos, solamente lo ponen médicos. Solo médicos. Ok, perfecto. Queda aclarado entonces el tema. Cuidado cuando hablen de que, ay, me hice un plasma rico en braquetas o me lo quiero hacer. Debe pensar bien con quién se lo realiza. Gracias, doctor. Gracias. Que esté muy bien, que siga atendiendo a sus pacientes. Eso, muchas gracias. Volvemos. ¿Sabes qué es la carnosidad obterigión? Vamos a ver la siguiente nota. Hoy me encuentro, amigos, en Glaucoma Lima Center y vamos a entrevistar al doctor Eduardo Sayers. Él es oftalmólogo especializado en cirugía de córnea, catarata y refractiva. Buen día, doctor. ¿Cómo está? Buen día. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros y vamos a despejar hoy todas las dudas acerca del terigión. ¿Qué es? La carnosidad, que comúnmente lo conocen todo, es una alteración que crece sobre una membrana superficial del ojo que se llama la conjuntiva. También se conoce con nombre de terigión. Entonces, la carnosidad o terigión es una alteración que va a crecer sobre la conjuntiva, que es la membrana superficial del ojo, que va avanzando y conforme avanza va invadiendo la parte del color de los ojos, que es la córnea y genera muchas molestias como ardor, lagrimeo, picazón y a veces mucho enrojecimiento de los ojos. Esos serían los síntomas, doctor. Ahora, ¿qué causa esto? Que salga y algunas personas la tienen y otras no. Ok. Mayormente hay personas que a veces los papás o la mamá tienen carnosidad o terigión, entonces los hijos pueden ser predispuestos a producir la carnosidad. Si esos pacientes están expuestos al sol o los pescadores o por ahí los que trabajan en fábrica donde hay mucho calor o los que son soldadores, exponen sus ojos a ese calor intenso y la carnosidad puede ir avanzando o desarrollarse y cada vez va generando molestias a nivel ocular. Ahora, yo me pregunto, ¿esto una vez que ya lo tienes, que es visible en el ojo, se tiene que sí o sí operar? Hay terigios que van creciendo. Por ejemplo, hay grados, ¿no? Hay grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Entonces la carnosidad cuando va avanzando y invade la córnea ya genera molestias. A partir de grado 2 en adelante mayormente se trata con cirugías. Y si se opera el terigión, doctor, ¿cuál sería el tipo de cirugía, no? ¿Cómo se realiza? Ok. Ya una vez que sepamos que el terigión está ya un momento para operar, lo que se realiza es un raspadito. Acá tenemos una imagen para que puedan ver. Normalmente aquí se hace un raspadito de la carnosidad, se retira esto y todo el tejido que está acá inflamado también se extrae y se coloca un injerto. El injerto sale de la parte superior del ojito, un tejido sano que nunca le cae un sol y se coloca allí, sea con puntos o con pegamento. Con eso procuramos que el terigión ya no tengas allí y no vuelva a crecer nuevamente. Bueno, se ve fácil, pero en la práctica no sé si lo será. Así es. Para eso están nuestros doctores, por supuesto, para poder solucionarnos todos los temas que nos están molestando. Al menor síntoma tenemos que acudir al médico oftalmólogo.